Hola, soy Adriana. Hola, soy María Cristina y este es mi vídeo de presentación. Hola, soy Julio Madueña y soy un alumno de 1º Bachillerato A de Liela Laguna. Somos jóvenes con talento. Hola, soy Alba Ríos y soy de 1º Bachillerato A en Salad de Natura de Puebla. Hola, me llamo María y mi talento es dibujar. Tenemos mucho que decir. Hola, soy Javier Jiménez Valero de 1º Bachillerato C. Hola, soy Miriam Faiz, tengo 16 años, soy alumna de Liela Laguna. Hagámonos oír. Vota al Parlamento Europeo. Del 23 al 26 de mayo de 2019.